Hola, soy David Godoy Di Maio, soy el profesor de la UPECAN. Estamos hoy disfrutando de la clase de los lunes y los miércoles. En las clases no solo hablamos de informática, sino que reflexionamos sobre la vida diaria. Y las herramientas con las que trabajamos nos sirven no solo para aprender informática, sino para aprender cosas de la vida y que les sirvan como un servicio. En el caso de los niños y las niñas, trabajamos diferentes aplicaciones, desde las aplicaciones y jugando, aprender cosas como el ciberacoso, temas de igualdad de género y muchos temas relacionados que nos sirven no solo para aprender informática, sino para aprender cuestiones de la vida. Les invito a participar y a matricularse. Las matrículas están abiertas todo el año. Con respecto a las plazas, bueno, ya son 12 en total, pero como hay 15 ordenadores, yo les invito a la gente que quiera apuntarse. Siempre va a haber un equipo disponible y que pase por aquí o por el Ayuntamiento Viejo de Candelaria para inscribirse o para hablar conmigo y arreglar los horarios que mejor les convenga. En un principio teníamos diferentes niveles, pero bueno, nos hemos ido equiparando y somos flexibles en ese sentido. Pueden venir en los horarios que quieran.